Bueno, la Escuela Beatriz Pons de Yueles ha trabajado este año con presencialidad, lo cual es lo nuestro, ¿no? Nos sentimos realmente... Completas. Sí, te digo felices, muy felices. Sí, me imagino, sí. Porque el estar con los alumnos, el contacto, el ver lo que ellos hacen, presenciar sus logros, no fue lo mismo que cuando estábamos en la virtualidad, virtualidad o semi-virtualidad, donde íbamos y concurriamos a veces con temores. Claro, puede haber sido en ese momento una solución efímera. Sí, que nos enseñó mucho, nos enseñó a manejar otras técnicas, pero no es lo mismo. ¿Cuántos alumnos tienen, profesora? En este caso hay 70 alumnos, más 115 niños de la escuela número 9. Como siempre, con la cocina para los chicos. Para los niños, desde inicial a sexto año, ellos concurren una vez a la semana y van todos a cocinar. Lo que sí, por número numeroso de los grupos, van trabajando de a poquito. Van dividiendo. Van dividiendo y los otros observan. Escúchame, los cursos, ¿podrías hacer referencia a los cursos que has tenido este año? Este año tuvimos tejido y crochet, ¿no? Y telar también. ¿Puedes alumbrar profesoras a medida que me dices los cursos? Sí, cómo no. Narda Muniz, en este caso, en telar y tejidos y crochet. Eligieron más que nada algo de telar y algo de crochet fue lo que eligieron las alumnas. Es telar precioso. Es precioso, precioso. Además hay telar y chico, práctico, ¿no? Para hacer alfombras, para todo. Sí, hasta de piezas sin costura. Hasta de piezas sin costura hacen. Bueno, ¿y quién más? Después está Miriam Collazo, que les da yoga para las señoras. Por lo general son adultas todas. Siempre hay más, está bien. Son mayores. Bien. Y después tenemos inglés. Inglés para adultos. ¿Incorporaste este año el inglés o ya está en inglés? Ya estaba, ya estaba. Lo que sí hace poco tiempo que se incorporó es inglés para adultos. Claro. Cuando quieren hacer un viaje. Y el inglés para saber hacer un chicken. Es el básico. Entonces, es básico, ¿no? Es importante. Lo esencial. Sí, porque a veces son personas grandes, tienen una noción, pero le cuesta algo. Claro. Sí, sí, sí. Los colores, los números. Sí, sí, sí. Y ahí ir avanzando después. La profesora me dijiste, ¿quién era? Cristina Gopar. Ah, Cristina Gopar, la es empleada del EPS. Seguro. Es empleada del EPS de Colombo, sí. Bueno. Y Cecilia Guerra, que tiene inglés para los adolescentes y niños, avalado por Dickens. Ah, qué inglés. Ahí rinden examen, van a rendir examen y es un inglés reglamentado. Sí, claro. Y se asumen que es diferente. Seguro. Pero que tiene muy buen número de alumnos. ¿Y siempre el curso, desde luego, de corte y confesión no tiene? Sí. Bueno, esos son los básicos de la escuela. Estos son los incorporantes. O los extracurriculares. Son extracurriculares. Y luego tenemos lo que es alimentación y vestimenta, que sí, son nuestros cursos. Y ahí hay, desde ciclo escolar, en forma particular, van los niños de la escuela. Los que les interesa después, vuelven a hacer los cursos particulares. Y hay dos grupos muy lindos. ¿Y eso lo das tú? No, lo da Natalia García. Tenemos también algunos talleres que se han realizado, que por lo general ahí son señoras mayores. ¿Talleres de? Talleres, hubo un taller de panadería. Y hay otro que es requerimientos. Es lo que la propuesta es a necesidad del alumnado. ¿Ah, que piden? Ellas piden. Por ejemplo, querían hacer unas clases con tartas y las hicieron, o con masas diferentes. O no consumir harinas, preparaciones que no tengan harinas. Hay gente que tiene, claro, que tiene los celíacos. Sí, pero en este caso sabes que no eran para celíacos. Era para bajar un poco la harina blanca, la harina de trigo de la dieta. ¿Ahora con integrales? Seguro, usar más integrales, más semillas, más granos. Otras masas diferentes a las cuales podemos atar y elaborar. Y podemos hacer una tarta con una masa de boniato, con una masa de otras verduras. Sí, 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 ya lo que pidieron. Sí, y eso estuvo muy interesante, muy bueno. Muy rico. Sí, más que nada sano porque no se va incorporando tanto gusto. Cuidado, harina de trigo en gorba. Y eso es lo que piensan después. Hay otras cosas que también los en gorba. También, en gorba todo lo que entra por las bocas. Pero bueno. ¿Y corte y confección? En corte y confección, área de vestimenta, Mercedes Burgos, el adolescente. Lo mejor. Un abrazo para ustedes. Y tiene desde adolescentes, en una inicial, y también los talleres. Básico uno y bueno, ya son chicas. ¿Hay varones en el curso de vestimenta? No. No hay. Son buenos modistos. Son muy buenos modistos. Muy buenos modistos. Sí, sí. Sé que en otras escuelas ha habido caballeros. Muy buenos modistos. En la clase de vestimenta. Porque yo veo, por ejemplo, en televisión un tal Cosano. Ah, sí. ¿Lo has visto, Cosano? Sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Cosas. Sí, 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 les gusta. Sé que había un chico que empezó un día en la escuela porque le quería... Quería solo saber pegar unos botones. Sí, sí, sí. Bueno, claro, cuando se van a Montevideo no saben a veces pegar un botón de la cara. Seguro o algo, viste, lo mínimo. Sí, sí, sí. Y resulta que después le entró a gustar. Claro. Y son buenos diseñadores. Sí. Es como en la cocina, ¿verdad? No nos... El hombre cuando cocina, cocina a veces mejor que el hombre. Tenemos que decir que también le agrega todo. Nos gasta todo. Sí, es cierto. Lo hicimos todo, que era mi madre. Pero cocina rico. Sobre todo los italianos. Pero...